Música 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 Pasa Hola, ¿se puede? Música Vete y ven, pasa Pasa, paso, que agustico estás Que agustico estás Bueno, nenica ¿Dónde dejó esto aquí? Venga Ay, me has hecho un té, que bien Porque estoy en la... Estoy de templar Buenas Hay que ilusión que hace Esto del tag Bueno, aquí estoy con mi amiga Hola, que Ha venido hoy a hacerme una visita Aprovechando que hace un día horrible Y aquí en casita estamos muy bien Así que vamos a hacer el tag De la amiga Entonces he preparado unas preguntas Así que Betty y yo iremos contestándolas Venga, ¿preparado Betty? La primera ¿Dónde y cuándo nos conoces? Pues, nosotras nos conocimos en nuestro pueblo En Portolumbreras, Murcia Cuando éramos pequeñas Y nada, nos conocemos desde la guardería Venga, la siguiente Uy ¿Quién es más presumida de las dos? Tú 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 escribir, elijo una palabra. Encantadora. Eres encantadora. Para mí la mejor. Te he dicho mi mejor amiga por algo se me acuerda. Yo elijo, lo tengo clarísimo. Además, divertida. Muy divertida. Venga, la siguiente. Uy. ¿Quién te molesta de la otra? Mandona. Súper mandona. Que no. Lo siguiente. Mandona. Mi caso. Siempre, que haces lo que quieras. ¿Quién tarda más en estar lista por la mañana? Tú. Sí, el yoga, que sí. La verdad es que sí. Yo soy un poco más lenta. Pero porque hago mis cinco minutos de yoga y todas estas cosas que hago que ya no sabes y esto hace que tarde un poquito más. Bueno. Vale. ¿Qué se siente al ser amigo, amiga en este caso? ¿Qué se siente al ser amiga de una youtuber? Una youtuber, pues... Orgullo. Mucho orgullo. Yo, en verdad, me siento orgullosa de Chibi. Tienes que quieras que te diga. Tienes que suscribiros. Mira, yo de verdad lo digo. O sea, que en nuestra youtuber no hay otra. Para mí es la mejor. Aparte que eres encantadora, sabes un montón de moda y estilo. Es que si no eres tú la mejor, ¿Quién va a ser? Sí, sí. Frase típica que dice cada una. ¡Ah! Sí. Que se dice siempre. Cateta descompuesta. Vale, pues... Descompuesta es una palabra que se dice mucho en mi pueblo y que quiere decir cuando uno no va bien arreglado, cuando va con el pelo mal o la ropa está cateta, pues entonces decimos que... Bueno, yo lo digo mucho por lo menos que vas cateto descompuesto. Pero tú también lo dices, ¿eh? Claro, tú lo dices. Bueno, ya se me ha pegado. Te lo digo siempre contigo. Bueno. Y... Ya está. Hasta aquí. Por eso creo que nos haya gustado el vídeo, ¿eh? Otro día quedamos, ¿eh? Me tienes que invitar más. Y nada, como siempre ya dice, suscribiros. Ahora los vamos a... Suscribiros en el botón ese rojo de abajo que ponéis suscribirse y... Y todos los martes suben un vídeo, ya lo sabéis. Ah, y comentad. Comentar qué se pareciera. Y si queréis que salga más veces. Muy bien, haces muy bien. Bueno, gracias por venir, Beti. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, ya lo ha dicho ella. Hasta el martes de la semana que viene. Muchos besos para todos y que paséis buen fin de... Chao. Cierto. Me lo sé todo. Chau. ¡Gracias!